Amigos, en este video les voy a explicar por qué muchas personas cometen graves errores cuando visitan un concesionario de autos. Lo primero, muchas personas cuando visitan el concesionario de autos van con un miedo, como que si van a pedir limosna, como que si le van a regalar el carro. Amigos, les voy a decir lo siguiente, cuando usted va a un concesionario de autos, tiene que ir seguro por lo que va, por lo que quiere, lo que necesita comprar. A muchas personas les sucede lo siguiente, de que van preaprobados por un banco, ya sea de su preferencia o un banco Credit Union, y cuando visitan el concesionario de autos, ustedes se dejan guiar y se dejan llevar por todo lo que dicen los vendedores. Y ellos les van a decir que tienen que volver a revisar su crédito, y eso es una gran mentira. Ustedes no tienen que revisar su crédito. Ustedes ya van preaprobados. Ustedes no necesitan revisar su crédito. Lo que necesitan hacer es nada más buscar el carro que quieren comprar, y como ya están preaprobados, pueden comprar lo que ustedes quieran. Entonces, no se dejen correr su crédito una vez más. En el mundo de las finanzas, uno tiene que saber cómo está su crédito, crear presupuestos. Es muy importante. Porque si ustedes van a un concesionario de autos y no saben lo que quieren comprar, van a cometer errores fatales. Porque les pueden dar una tasa de interés mucho más alta de lo normal, o puede ser que ellos lo hagan comprar a ustedes garantías extendidas, tal vez que no necesitan. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que saber negociar, entender el procedimiento. Todo es un procedimiento en esta vida, y ustedes lo tienen que entender al pie de la letra. Y tienen que estar seguros de sus finanzas, saber cómo está su crédito. Y lo más importante, compren algo que sí pueden pagar. No se dejen llevar por lo que compra el vecino, un cuñado, un familiar o cualquier otra persona. Ustedes tienen que tener un presupuesto en mente. Comprar un carro que de verdad pueden pagar. Porque si ustedes van a un concesionario de autos y compran algo que está por encima de su presupuesto, y esto les sucede a muchas personas, que después de, puede ser, varios meses o años, no pueden seguir haciendo sus pagos de sus carros porque empiezan a comprar carros que están muy por encima de sus presupuestos, y después van obteniendo más deudas de crédito, compran una casa y compran muchas otras cosas. Por eso es muy importante tener presupuestos y saber cómo están sus finanzas. Es lo más importante en la vida. Ahora, cuando ustedes van a un concesionario de autos, tienen que saber lo que van a comprar. ¿Y a qué me refiero? Tienen que buscar en internet, tienen que hacer su búsqueda, qué es lo que necesitan ustedes para su familia, si ustedes tienen familia o si nada más quieren comprar un automóvil para poder transportarse. Ahora lo que está sucediendo es que muchas personas compran automóviles para poder usarlos como taxis, Uber, Lyft, para poder hacer un negocio con el carro, y eso está bien. Pero tienen que comprar un carro que esté de acuerdo con lo que ustedes de verdad necesitan. Eso es lo más importante. Por eso, cuando van a negociar, tienen que saber de que si ustedes están preaprobados, no tienen que dejarse llevar por los vendedores y volver a correr su crédito y comprar cosas que no necesitan. Cuando una persona va preaprobada, se evita de estar buscando planes de pagos, mensualidades y muchas otras cosas que los vendedores quieren utilizar al favor de ellos. Cuando usted ya va preaprobado, es muy importante saber de que usted ya sabe por cuánto fue aprobado, qué es lo que puede comprar y cuánto va a ser su pago mensual. Y aquí se quita un peso de encima, porque cuando las personas van y obtienen un financiamiento en los concesionarios de autos, los vendedores lo primero que le van a decir a las personas es cuánto quieres pagar mensualmente o cuánto puedes pagar. Y entonces, ahí es cuando ellos se van a aprovechar de las personas, porque lo que pueden hacer es extender el plazo de tiempo. Es recomendable que una persona pague un carro en cinco años o menos, porque en la mayoría de las ocasiones las personas van a intercambiar ese carro o van a cambiar de carro en aproximadamente cuatro o cinco años, porque siempre las personas en Estados Unidos les gusta tener un nuevo carro y eso es normal. Entonces, tienen que comprar un carro a menos de cinco años para que después no vayan a tener un carro que tienen que pagar por siete, ocho años, que son ochenta y cuatro meses o noventa y seis meses pagando por un automóvil. Ahí es donde ustedes tienen que diferenciarse, porque los vendedores siempre se van a aprovechar de las personas que andan buscando carros a pagos mensuales. Así que, esa es la primera estrategia que ustedes tienen que saber. Primero, nunca comprar un carro que se pase de su presupuesto y comprar un carro a pagos mensuales demasiado extendidos por muchos años. Si ustedes siguen estos consejos al pie de la letra, créanme que a largo plazo van a tener un mejor rendimiento en su dinero y se van a ahorrar mucho dinero. Ahora, un hecho que es realidad es que comprar un carro este año 2023 es muy difícil, no se los voy a negar. Hay muchos concesionarios de autos que no quieren negociar y lidiar con las personas. Si ustedes entran a un concesionario de autos que no les acepta su preaprobación, se tienen que ir de ahí rápidamente. No se queden en ese concesionario de autos, porque ese concesionario de autos no quiere nada a favor de sus intereses. Lo único que ellos quieren es vender y venderle caro a las personas para obtener un mayor margen de ganancia, que es lo normal. Los concesionarios de autos son entidades que están ahí para obtener la mayor ganancia de cualquier persona que quiere comprar, de cualquier consumidor. Y siempre ha sido así, ellos no van a cambiar. Por eso está en usted como consumidor cambiar, cambiar sus métodos, sus hábitos, hábitos financieros, prepararse mejor, entender las finanzas, saber por qué va a comprar el carro que quiere comprar, cuál es la razón, cuál es el motivo, por qué quieres comprar este modelo de carro, por qué quieres gastar tanto, estás muy bien en tus finanzas, estás ganando mucho dinero. Entonces, si lo puedes pagar, si lo puedes costear, adelante. Yo no le estoy diciendo a las personas que no compren carro. Lo que sí tienen que saber es que tienen que comprar bajo un presupuesto que en realidad lo puedan pagar en caso de que se puedan enfermar, perder su trabajo o cualquier cosa inesperada pueda suceder. Así que amigos, espero que ustedes tomen este consejo de la mejor manera, hagan las cosas correctamente para que puedan obtener buenos frutos en sus finanzas y puedan obtener resultados positivos. Así que amigos, con esta información los dejo. Muchas gracias.